Pirámides estudio, la maldad, Gade, 2013, y dice yo, sueco y Gade, Alicante y Málaga sembrando el caos, te lo hago perfecto apartaos, nadie va a parar mi nombre, nadie va a retarme porque me cargó el imbécil, lo dejó inhabilitao, hechicería póstuma, te causo un trauma, tú no superarás el poder de mi pluma, estoy solo, no hay Dios de donde yo soy, voy a inyectarte veneno, David Chama mató a John Lennon, soy mortífero, con un papel y un bolígrafo, me siento vampírico, produzco infartos cerebrales, problemas cardiovasculares, decapito yugulares con Gade, tu muerte será hermosa, oscura, dolorosa y lenta, soy Nuit y mi palabra 6.50, realidad siniestra, esfuerzo y recompensa, tu flow es una mierda, así que tenlo en cuenta, voy con las manos manchadas llenas de sangre, salgo invisto en cualquier combate, nada ni nadie podrá pararme, de mi camino mejor quítate, voy con las manos manchadas llenas de sangre, salgo invisto en cualquier combate, nada ni nadie podrá pararme, de mi camino mejor quítate, Gadi sueco, ahuyenta en vuestro ego, más fuerte que él ha pisado un oso, me crezco, como un hijo de puta de las migas del suelo, ahora aparezco para volarte el cielo, ese nublado carismático de un aficionado, puto hater, cierra el pico, puto matado, condenado, ahora dime otra cosa que tenga significado, estoy más que aturdido de los ataques más planificados, que me cago en Dios, no soy religioso pero reza, capullo nadie te salvará ni tu Dios se endereza, tu rumbo no te cruces con nosotros dos, porque salimos del psiquiátrico, estamos locos, te enteras, no vamos de buenas maneras, huyes al corriendo, de este juego lo perderás, además de la vida y con el racing invito, voy sembrando el caos, tu quizo estricto, voy con las manos manchadas llenas de sangre, salgo invisto en cualquier combate, nada ni nadie podrá pararme, de mi camino mejor quítate, voy con las manos manchadas llenas de sangre, salgo invisto en cualquier combate, nada ni nadie podrá pararme, de mi camino mejor quítate. Hijo de la gran puta, esto es el sueco la maldad, con Gade, ni los de J, 2013, Alicante y Málaga. Voy con las manos manchadas llenas de sangre, salgo invisto en cualquier combate, nada ni nadie podrá pararme, de mi camino mejor quítate. Voy con las manos manchadas llenas de sangre, salgo invisto en cualquier combate, nada ni nadie podrá pararme, de mi camino mejor quítate.